Ana León, de 62 años de edad, fue identificada la mujer que perdió la vida de manera instantánea en un accidente de tránsito registrado en horas de la tarde de este martes cuando se movilizaba como parrillera en una motocicleta en la vía que conduce de Barranca Bermeja hacia el municipio de Yondó. Se reportó la ocurrencia de un accidente de tránsito en la vía que de Barranca Bermeja conduce al municipio de Yondó, a la altura de Campo Galán. En el cual pierde la vida una señora de 63 años de nombre Ana León la cual transitaba como acompañante en un vehículo tipo motocicleta de placas NID-71E conducido por el señor Luis David Izaza Muñoz el cual al parecer pierde el control de su vehículo en la vía a causa de un resalto su acompañante sale disparada de su vehículo se golpea la cabeza contra un objeto fijo en el lugar de los hechos perdiendo la vida de manera inmediata. El accidente de tránsito ocurrió al parecer por pérdida del control del vehículo quien conducía era un hombre identificado como Luis David Izaza quien resultó herido y fue trasladado hacia un centro asistencial donde recibe atención médica. Invitamos a todos los usuarios de la vía especialmente motociclistas para que conduzcan sus vehículos de manera segura, de manera preventiva, de manera prudente con el propósito de evitar estos sucesos lamentables que enlutan las familias de nuestro distrito de Barranca Bermeja que siempre estén atentos al respeto de las normas, al respeto de las autoridades y sobre todo atiendan los requerimientos de la autoridad y mantengan sus vehículos en óptimas condiciones y con la documentación requerida. Las autoridades de tránsito insisten en el llamado para que la comunidad respete los límites de velocidad y las normas para evitar estos accidentes fatales.